Mueve tu cuerpo Sacude, sacude, sacude Mueve tu cuerpo hasta que sude Pa' mí tú eres el único papito, no lo dudes Tú completas la lista con toditas las virtudes Sé que tú quieres otra, otra noche conmigo y que me vuelva loca Y aunque venga otra vez con esa boca Tú la bota cuando te pases la nota Hey baby, toca mi pa'yer Siéntete mismo latino Hagamos algo prohibido Sacude, sacude conmigo Yo no hago otra cosa que pensar en ti Tú no haces otra cosa que pensar en mí Sé que entre tú y yo no hay nada que decir Muévete lento sobre mí Muévete lento sobre mí Muévete lento sobre mí Yo tengo locura con tus ojos café Tú no hago otra cosa que pensar en mí Gracias.